por todos. Hemos activado mecanismos de inversión a largo plazo y con visión de futuro y hemos activado también muchas estrategias con UNDP, UNOCHAS, EDEMA, las otras organizaciones multilaterales de la región para hacer un gran trabajo. Pero tal vez destaco muy fuertemente la presencia de CARFA del Caribe, que es uno de los componentes principales que tiene que ver con toda esta multiplicidad de problemas que tenemos. Así pues que de nuestra parte como federación, total compromiso, total capacidad, nuestras capacidades están basadas en las 35 sociedades nacionales de la región, nuestros centros de referencia que investigan y trabajan en esto permanentemente y el Centro de Clima de la Federación Internacional, que es un centro global. Todos ellos juntos buscan crear sinergia. Agradezco muchísimo esta oportunidad de que conversemos y estaré muy pendiente a sus buenas observaciones, comentarios y asesorías. Así que muchas gracias y bienvenidos a esta conversación. Muchísimas gracias, señor Cote. Ahora me permito darle la palabra a la señora Claudia Herrera. Ella es la secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana. Se prevena. Por favor, señora Herrera, algunas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, don Walter Cote, don Raúl Salazar para el CEPREENAC. Es una gran oportunidad que nos permiten a través de este webinar establecer este conversatorio que, como usted lo señala, refuerza la institucionalidad de nuestra instancia, pero sobre todo visibiliza esa valiosa contribución que desde el inicio de la pandemia hemos sentido ese acompañamiento por parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres. Estamos, como usted bien lo señalaba, enfrentando desafíos sin precedentes, una situación sumamente compleja para nuestra región con impacto no solamente en el área de salud de nuestra población, sino que también en el área económica y social. Por eso que eventos de esta naturaleza toman trascendental importancia, sobre todo en esa construcción colectiva que estamos desarrollando. Desde el CEPREENAC nos complace ser parte de estas alianzas estratégicas que nos permitan también la oportunidad de fortalecer esa visión estratégica de una construcción, de una agenda segura, resiliente, pero sobre todo con una vinculación específicamente a los temas relacionados a la gestión integral de riesgo de adaptación al cambio climático. Como señalaba anteriormente, el acompañamiento y el respaldo que hemos recibido por parte de las instituciones, amigas, hermanas, en esta buena señalización que usted nos indicaba sobre unas crisis humanitarias sin precedentes. Estamos seguros que de la manera que establezcamos estos vínculos, estas coordinaciones y estas alianzas, vamos a poder desarrollar los esfuerzos que nuestra región está necesitando. Desde el CEPREENAC estamos también interesados en seguir promoviendo este tipo de conversatorios y acciones que fortalezcan las capacidades en el área del conocimiento del riesgo, fortalecer también la metaje del marco de Sendai sobre los sistemas de alerta temprana. Estamos desarrollando, como usted bien lo conoce y nuestros participantes, una serie de iniciativas relacionadas a la plataforma de información y coordinación regional. Estamos promoviendo una serie de encuentros a los cuales nos permite también desarrollar estas vinculaciones desde lo regional, nacional, pero sobre todo llegar a esa población vulnerable, a esa construcción colectiva y a esa vinculación de nuestras entidades. Agradecemos también la participación de las sociedades nacionales de Cruz Roja, que han estado vinculados directamente y de una forma muy participativa y estrecha con los centros de operaciones de emergencia de cada una de nuestras entidades. Hemos sentido ese acompañamiento y esas valoraciones que nuestra población está trasladando. Desde las acciones de identificación de la población expuesta, de la afectación de la situación de la pandemia y también ahora en los escenarios complejos que nos ha tocado enfrentar en los últimos periodos desde nuestros países por eventos hidroclimatológicos. Desde el CEPRE-ENAC estamos reiterando nuestro interés y nuestro compromiso de seguir acompañando también los esfuerzos con el sector privado. Nos complace que en esta ocasión nos acompañe también a RISE con una iniciativa muy estratégica para nuestra región, en el cual también a través de UNDRR hemos venido acompañando una serie de esfuerzos. También la Organización Mundial de de Climatología con ICRRH estamos desarrollando una serie de esfuerzos y vinculaciones para poder desarrollar sistemas de monitoreo en tiempo real que nos permita también anticiparnos, fortalecer nuestras capacidades de prevención, de predicción y que nuestras entidades puedan conocer la información en tiempo real, pero sobre todo que les ayude a desarrollar estrategias acertadas para la respuesta efectiva, ágil y oportuna que estamos buscando y que nos permita también cumplir nuestro principal propósito que es salvar vidas. Así que desde el CEPRE-ENAC reiteramos nuestro interés y nuestro compromiso de seguir propiciando estos vínculos y estas alianzas tan estratégicas en beneficio de nuestra región y que nos permita construir no solamente esa agenda estratégica regional, sino que también ir viendo los planes de recuperación, los planes de reconstrucción y de resiliencia para nuestras entidades. Muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes en esta jornada y esperamos que podamos disfrutar y sobre todo aprovechar al máximo los conocimientos que los expositores nos van a trasladar. Buenas tardes, buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias señora Herrera. Más adelante tendremos oportunidades de hacerle una pregunta específica a usted para que nos cuente un poco la experiencia desde CEPRE-ENAC y algunas de las experiencias de aquellos países que hacen parte del centro de coordinación. En este momento paso a darle la palabra al señor Raúl Salazar, jefe de oficina de la Oficina Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe. Por favor señor Salazar. Muchas gracias Yair, encantado de estar participando en este taller y la convocatoria a la que nos hizo parte de la Federación Internacional, la Cruz Roja, a los socios también que están participando en una iniciativa que busca abordar un tema que es concreto, digamos, en el marco de Sendai. Cuando el marco de Sendai se plantea en el año 2015, introduce varios elementos que son un cambio respecto, un llamado a un cambio sobre lo que es la forma como conceptualmente entendemos los riesgos. Usualmente los riesgos los hemos entendido como asociados, digamos, a las amenazas de origen natural. El marco de Sendai es bastante claro en abordar no solamente este tipo de amenazas, sino las amenazas que tienen un origen, por ejemplo, por el ser humano, por ejemplo, aquellas de origen biológico, que son un poco las que estamos experimentando hoy. La idea del marco de Sendai es quizás una puerta, o fue una puerta entrada en el 2015 para tratar de reflejar una complejidad, una complejidad que ya se veía respecto a lo que es la realidad que se enfrenta, la realidad que enfrentan nuestros países. Lo difícil que es abordar esta complejidad desde los sistemas de gobernanza, si es que estos sistemas de gobernanza no tienen elementos para entender, pues desde ahí este componente de comprender el riesgo como una de las primeras prioridades, entender la diversidad, la complejidad, la interconexión que estos riesgos presentan, y cómo esa comprensión se traduce en mecanismos que efectivamente sean intersectoriales, que respondan realmente a una realidad que nos permita enfrentar una amenaza que tiene múltiples frentes, muchas veces simultáneos, muchas veces encadenados. Abordar desde los sistemas de alerta temprana, esta complejidad, fue también una prioridad del marco de Sendai, y lo hace así al introducir como parte de las metas de este marco, una meta explícita que refiere a lo que es la necesidad de incrementar el acceso y disponibilidad a sistemas de alerta temprana multi amenaza. Es decir, centrarnos en justamente reflejar esta complejidad en sistemas que nos permitan abordarla, no solamente alertarla tempranamente, sino como lo que están llamando ahora a una acción temprana en este webinar, activando por ejemplo la forma como este conocimiento, esta estructura de gobernanza, se traduce en cómo esta información, este conocimiento llega hacia la población y hacia las comunidades para evitar lo esencial, básicamente, la pérdida de vidas y en segundo nivel la pérdida de los bienes o activos que puedan garantizar la sostenibilidad de una familia, de una comunidad y de manera agregada de una nación. En este caso entonces, el abordar los sistemas de alerta temprana en contextos multi amenaza, por ejemplo, se convierte en el reto actual y esta discusión creo que apunta hacia eso, es decir, cómo no solamente mejorar aquello que se tiene, es decir, vincular los sistemas de alerta temprana a fenómenos amenazas de origen climático, pero si no, cómo ir incorporando o integrando los distintos sistemas que nos permitan abordar estas otras amenazas que Marco Sendai llamaba y que al mismo tiempo permitan también, por ejemplo, preparar mejor a nuestras comunidades a fenómenos complejos como el que, por ejemplo, enfrentamos hoy con el COVID-19. Entonces, creo que es bastante importante, muy oportuna esta discusión y estoy seguro que las conclusiones que de aquí salgan van a servir para orientar justamente este proceso de recuperación al que llama el Secretario General, una recuperación enfocada en los más vulnerables, un proceso de recuperación que se enfoque en garantizar o asegurar esta sostenibilidad para una amenaza que sabemos que puede y va a ser, yo creo, recurrente. Bueno, les agradecemos nuevamente a la federación, a los colegas que están participando, a los panelistas por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes un poco estas visiones de la oficina regional de UNDRAR y siempre atentos a las preguntas que tengan. Muchas gracias y gusto de verles también a buenos y antiguos amigos, Rodney, Walter, Claudia y otros colegas que veo también ahí. Gracias. Muchas gracias, señor Salazar, por estas palabras de bienvenida. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a la carne de este webinar, que es la parte que más nos interesa y a la discusión. Queremos aprovechar este momento para informarle a todos nuestros participantes que hay interpretación. So, we would like to inform all of our participants that you will have interpretation service, so please do not hesitate to click on the interpretation button like that. You can follow up the meeting. So, we're going to start the presentation now with Dr. Boudran. Dr. Boudran, she is coming from CARPA. CARPA is the Caribbean Public Health Agency. Actually, she is there, the head vector borne disease, the resident advisor for the Caribbean regional field epidemiology and laboratory training program. So, Dr. Laura Lee Boudran, she will talk a little bit about these issues that Raúl was mentioning about biological hazards and making the link with early warning system. So, Dr. Boudran, thank you so much for being part of this webinar and the floor is yours. Dr. Boudran, thank you. Thank you. I'll just share my screen and get started. Dr. Boudran, please. Dr. Boudran, okay. Good morning, colleagues. It's a pleasure to be here and I'm happy to present on Koffer's behalf on the topic I'll be looking at today. There's, of course, a theme for the webinar, early warning, early action systems, taking a bit of a peek on a slant on health and disaster risk reduction. And it would be really good if my screen would advance. Okay, here we go. To start off with, just a brief mention on climate trends in the Caribbean. So, within the context of the Caribbean and the small island developing states, climate change and the effects on human lives, nature and the environment cannot be dismissed. Over time, the last couple decades, we have seen increases in average annual temperatures. We have seen sea level rises. Some areas are experiencing more precipitation. Other areas are seeing drought conditions. And of course, over the past decade, especially, we have seen an increase in the frequency and severity of tropical cyclones within the region. In terms of the future, situation is not going to improve. Scientists predict we're going to see between 0.5 to 4.2 degrees Celsius rise in temperature by the end of the century. We're going to see changes within precipitation across the region, higher sea level rises. We may or may not see more frequent storms. Definitely, they are going to be more intense. And of course, the acidification of oceans has a major impact on marine ecology. In terms of some climate and health statistics, the World Health Organization has estimated since the 1970s, climate change has been linked indirectly to over 140,000 deaths per year. Just to give some example of how those linkages occur and what they result in, under nutrition has been estimated at killing 3.5 million persons per year. Diarrhea related illnesses killed 2.2 million. Malaria has a debt toll around 900,000 annually and extreme weather events 60,000 persons per year. All of these are related to varying conditions, drought, natural disasters, heat and particulate related illnesses, the adaptation of various these pathogens to all changes in climate, the adaptation of disease vectors to climate change becoming more invasive. For example, mosquitoes and vector-borne diseases moving from what are traditionally tropical regions to more temperate regions. Early warning systems have been very successfully used in many circumstances to increase the lead time before disease epidemics actually occur. And this provides time to undertake actions to prevent significant numbers of disease cases. So early warning systems bring together climatic variables and disease data allowing us to predict future health and disease cases, as I said. The improved weather forecasting we've been seeing recently gives us the opportunity to develop these systems based on weather-based events and the models, the mathematical models that we have been developed have been very well applied thus far to vector-borne diseases, fears of respiratory illnesses, and there has been some application to even food and waterborne illness as well. So this just briefly shows the relation between surveillance and early warning systems. Disease surveillance really starts from looking at detecting disease cases of the various sentinel sites within our countries. Here we're able to see the early cases that can arise and as they build up they lead towards an epidemic and then eventually we establish a response. But the early warning systems actually allows for persons who are monitoring these systems to lead the population, governing bond gaze response groups in advance about any potential adverse conditions that could lead to a disease outbreak. This allows our governments and response agencies to implement effective measures which can reduce adverse health outcomes. So what's involved in early warning systems? There are various factors to be considered. One is of course using climate data. Here we can look at the spatial and temporal coverage of various climate weather variables. We need to adopt robust statistical methods in order to properly analyze the data that we're feeding into these models. The early warning systems of course have to be very timely, provide relevant information, and they have to be compatible with the existing decision-making protocols that are available in different countries. Note however that early warning systems are not just contingent on merging your climate data and your disease data. Other factors are very key as well. Socioeconomic conditions, population demographics, just to mention a few. As mentioned earlier, early warning systems allow the prediction of possible health outcomes. So they allow us to evaluate the potential for epidemic disease transmission. They allow us to identify the geographic areas where these epidemics can occur and the vulnerable populations that are susceptible to these outbreaks. They allow us to quantify both the climatic and non-climatic disease risk factors and they allow us to quantify the relationship between those two using appropriate models. Now some of the features of early warning systems. Of course, they must provide warning and sufficient time for action. They're affordable. They require minimal skill and training to the individuals that run and monitor these systems. They must be able to reduce the amount of false positive information coming out of it or negative responses. They're robust, reproducible, and they can be verified. They can be very easily modified to address a changing climate. They allow us to create effective and timely response plans. And of course, they must cater for being monitored and evaluated in order to improve upon processes as time evolves. Looking quickly at disaster risk reduction for health. So a disaster or the scale of disaster relates to the identified hazards and a particular vulnerability is being identified with its vulnerable populations. Disaster risk reduction. This is a systematic approach for identifying, assessing, and reducing the risk of disasters before they occur. And when we look at it within the context of health, disasters typically result in heightened morbidity and mortality. So more persons become ill and die, especially those within vulnerable populations. So disaster risk reduction for health allows us to approach the different factors associated with disasters and prevent or mitigate any arising health concerns. Early warning and early action are key to the health disaster risk reduction process. And you can see this in this fairly nice diagram summarizes the different processes and the areas that are involved and how they actually all come together to produce what we all hope to achieve where we look at health, which are resilient health systems capable of coping with the different disasters that we encounter. Now early response action plans have to have several features and factors that we need to consider. So where is your response plan going to be implemented? At what level within a country? When will the interventions be implemented along the time chain? What interventions will we use? How are we actually going to implement it? And to whom is this risk communication going to actually go out to? So if we look at the early warning information coming from different sectors, and that could be health, agriculture, whether it's a marine environment, geological, hydrological, meteorological, that data is usually fed, for example, to your national governments or disaster risk management agencies. That information is also fed down towards local government or the sub-national level. And ultimately, that is fed into the community. And, you know, it's contingent on various preparedness actions that the community is also able to undertake with the assistance from both the national and local levels. So it's very much a feedback loop, a series of warnings going out to different levels fed down to different areas. And very importantly, is the feedback from those different levels going back upwards, because this allows for evaluating our different processes and determining how we can improve on the risk mitigation process. So this is just a quick example of an early warning system and examples of early warning action with respect to health. So we can look at malaria. An example of early warning that can come out from that is assessing the risk of malaria in areas that were free in the past, but due to rising temperatures, perhaps we have a reintroduction of a vector into an area. And of course, this will lead to increased risk. So we can look at that over years. Over months, our early warning system can allow us to forecast the enhanced risk of these outbreaks in these areas, based on rainfall and temperature patterns. And even at the level of weeks, our early warning system can give us a sufficient warning for potential malaria outbreaks within a very short timescale, where we're looking at different potential early actions in terms of prevention and mitigation over a long range of time, years, we will update our risk maps, we can build community infrastructure or health infrastructure, and we can increase our health promotion and risk communication messaging within our communities. In order to do that, we can train our health workers and volunteers in order to deliver these campaigns. In a shorter time frame, a period of months, we coordinate with governments and all various health agencies to be contingency plans, look at what we can put in place at the local and regional levels and continue to sensitize communities. And even the much shorter time frame, at the very least, we can look at our hospital surge capacities and what is immediately available within the environment to counteract a vector-borne disease outbreak such as malaria. So one of the interesting things is that as time goes by and technology unfolds, this becomes very critical in improving our response and our actions to pandemics, for example. So within the context of COVID-19, the pandemic, there are many different electronic applications currently being proposed. For example, if we look at a simple COVID-19 symptom tracker, one of those interventions could be based on a smartphone application that can be administered to the population and they actively and voluntary participate in monitoring their symptoms and reporting in. In terms of the national or health system infrastructure, we can set up electronic systems that can harvest data from electronic health records to monitor when cases present at these institutions citing symptoms associated with COVID. All of these bits of technology can allow us, in terms of early warning and early action, in the identification of potential hotspots. It can allow us to prevent the surge capacity in the areas where the hospitals are located. We can stock up on medications, personal protective equipment, and of course, strengthen our public health messaging as part of the disaster and risk mitigation methods. Notwithstanding with early warning systems, of course, as mentioned very briefly before, you implement a system and you implement unnecessary actions, but key to the entire process is monitoring and evaluation. So some of the things that need to be considered when looking at MNE frameworks for your early warning systems. What are the chances that the system could actually fail to predict a disease epidemic? How many lives could potentially be lost? Suppose we have some false positive data being generated. What are the chances of sounding a false alarm and wasting resources? And of course, decreasing the trust in the public in these systems? Is the system as responsive as needed? How many lives could have been saved if the system was actually able to give us information to act even faster? Is the system cost effective as well? So many of these things need to be considered when looking at evaluating our early warning systems. So just to close, a quick look at COVID-19 and the 2020 hurricane season. There has been much concern that as the pandemic evolves, whether we're looking at the first wave and we very much seem to be in a second wave at the moment. How does this impact on a multi-hazard scenario? For example, coupling the COVID-19 pandemic with the 2020 Atlantic hurricane season? And our meteorological forecasts have indicated that we are having a very active season. We have many storms forming. Thankfully, we have not had major impacts as yet, but the season is still early and things can still happen. Okay, so the health impacts associated with hurricanes. Generally, if we don't have the context of the pandemic upon us, hurricanes result in the reduction in the health care services that can be provided to the population in general because infrastructure has been compromised. Hurricanes can result in flooding and with that we can increase in food and waterborne diseases. We can have physical injuries. We can have impacts on the mental health of both victims as well as emergency responders. So for this particular Atlantic hurricane season, bearing in mind the COVID-19 pandemic, we need to be considering the appropriate disaster risk management structures, both at a regional and sub-regional level. Our governments are going to be called upon to make very complex decisions. How do we manage both COVID-19 risks and protocols with the appropriate disaster response and recovery efforts? Do we need to change our standard protocols? And we have had many sessions and preparations over the last few months seeing how we actually change these protocols with respect to humanitarian disaster response efforts. Ultimately, we want to look at reducing risk mitigation measures. We're lowering restrictions on human activity. We still want to stimulate economic recovery, but what do we need to put in place to ensure that we can still, using a multi-hazard approach, manage both these hazards as well as the COVID-19. So, of course, post a natural disaster, it can be predicted. There will be a greater infection rate following that particular impact, but we need to be able to put a place in necessary countermeasures in advance of these seasonal events in order to inform our disaster preparedness strategies. So, some of the response areas to think about, disaster relief and recovery, evacuation, search and rescue, shelter management, medical support, and humanitarian assistance. With respect to some of these and the COVID-19 pandemic, we're going to need more shelter space. We simply cannot face the amount of people that we used to and still cater for the necessary physical distancing. We need to be able to screen and test deployment teams going in to make sure that they're not carrying infection with them. We need to ensure hospitals have the necessary such capacity. We need to stock up on our PPE, maintain cold chains for our medications. We need to be able to provide a very essential psychosocial support and also cater for all vulnerable groups, our elderly and aged. So, in closing, in terms of lessons learned, early action and early warning systems can definitely save lives. But we need to consider that climate is only one of the many determinants that factor into early warning systems. We also need to cater that in implementing these different systems and response plans. The capacity of our countries and the willingness to respond is essential. But one of the final things we do need to consider is that the early warning of a crisis, however, is not necessarily a guarantee of prevention. Okay, so that's it from me. Over. Thank you very much, Dr. Bullard. It has been a really, really nice presentation. I know that you take a little bit longer than expected, but it was so interesting to see how really we interact these different hazards, the biological hazards with the hurricane season. And I think that is very pertinent for us to understand what are the different issues that we need to take into to put attention to them. So, thank you so much for your presentations. At the end of the panel, we're going to give the opportunity to some of our participants to give you some questions. Now, I'm going to pass the floor to our colleague, Juan Basso. He is a climate science advisor of the Red Cross Red Crescent Climate Center. So, Juan, I'm not going to make any more introductions. The floor is yours. Okay, thanks, Yair. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si está visible ahora. Está visible y ahora ya está perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una presentación desde la visión del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja sobre alerta temprana y acción temprana. Y básicamente me voy a enfocar en los nuevos mecanismos financieros para la acción temprana, ¿no? Lo que hemos llamado desde la vigilancia a la comunidad. Si bien es cierto, hace ya más de una década, el movimiento viene trabajando en alerta temprana y acción temprana con guías que facilita a las sociedades nacionales de todo el mundo en hacer este link entre la comunidad y las agencias de desastres y los servicios o institutos proveedores de información para poder alertar y tomar acciones tempranas ante eventos hidrometeorológicos principalmente. En ese sentido, esta acción, estas metodologías han ido evolucionando y la alerta temprana y la acción temprana en el movimiento empiezan ya más de una década con políticas de preparación para casos de desastres y gestión de desastres por la federación. También entre el 2001 y el 2012, la buena preparación para las sociedades nacionales. En el 2006, también las cruces rojas y las medias lunas logran buenas prácticas en alerta temprana. En el 2009 se publica este informe mundial de desastres donde se enfocan la alerta y la acción temprana ya como un enfoque dentro del movimiento. Y en el 2016, en la cumbre humanitaria mundial, la federación promete aumentar la financiación para basadas en pronósticos. ¿Por qué? Porque ya venía naciendo una idea de hacer preparación basada en pronósticos donde nosotros nos vamos a enfocar ahora. Y en el 2018 es que ya la federación establece un mecanismo de financiación global para las sociedades nacionales que se llama el FPA, el Fondo Basado en Acciones por el TRED. ¿Qué significa financiación basada en pronósticos? Es un mecanismo que permite acceder a la financiación para que las sociedades nacionales realicen acciones tempranas basadas en pronósticos hidrometeorológicos, en este caso, confiables y un análisis de riesgo exhaustivo. Esta metodología nace a partir de 2015, con el soporte del gobierno alemán, la Cruz Roja Alemana, la Federación y el Centro del Clima, empiezan a hacer unos proyectos pilotos en tres países principales, en la región Perú fue uno de los países donde se empieza a hacer un piloto, en África, en Mozambique y en Asia, Bangladesh. Se empiezan a hacer estos pilotos usando, empezando a usar información, hacer este link entre las sociedades nacionales, actores claves como los servicios meteorológicos y las oficinas de desastre. Pero la pregunta siempre fue, ¿por qué hacer SBIES? ¿Por qué hacer SBIES? Es porque nos permite organizar respuestas eficaces ante una emergencia. También los pronósticos que se pueden utilizar, los pronósticos que son proveídos por los servicios meteorológicos, también han ido evolucionando en las últimas décadas, cada vez más confiables, cada vez son más precisos, tanto en su duración como en su intensidad, y se pueden utilizar estos productos para poder alertar y mover, si es necesario, fondos para las comunidades, para fortalecer básicamente su resiliencia y en otros casos para salvar vidas. Y también porque nos permite reducir los costos de una intervención humanitaria en el futuro. Es decir, se da más prioridad con SBIES a una respuesta, pero una respuesta temprana, lo que nosotros estamos llamando más enfocados a la preparación, tanto de las sociedades nacionales y de las comunidades, que en la respuesta normal. que también ya el movimiento tiene otro tipo de mecanismos que se van a activar una vez que se necesiten fondos para la respuesta en general. Como les decía, ¿dónde se implementa SBIES? Inicialmente empezó en tres países, como les decía, en Perú, Mozambique y Bangladesh. Básicamente para las amenazas de inundaciones en Mozambique, ciclones tropicales y en Perú estaba relacionado a las olas de frío y también a lluvias extremas relacionadas al niño. Pero esto ha ido creciendo en los últimos cinco años y ya hay más de 23 sociedades nacionales y muchas más que vienen haciendo esta metodología, vienen construyendo sus protocolos de acción temprana, que son parte de lo que vamos a ver más adelante, de cómo es este proceso de construcción y cómo una sociedad nacional puede llegar a construir estos protocolos para acceder a fondos por parte de la federación. En la región ya se han tenido algunos protocolos en Ecuador para ceniza volcánica, que es otra amenaza que también estamos explorando. En Perú, olas de frío e inundaciones, pero también hay intereses por otras sociedades nacionales en Argentina, Costa Rica, Honduras, Guatemala. Algunos protocolos que ya se han trabajado y aprobado, incluso es, como les comentaba, la sola de frío en Perú, en Bangladesh para ciclones tropicales, en Perú, inundaciones en la parte amazónica, también inundaciones en Bangladesh, en Mozambique, ciclones, ceniza volcánica en Ecuador. En Mongolia también se ha aprobado un protocolo de acción temprana para una amenaza que es el DAS, que es una especie, es una amenaza tipo olas de frío y sequía, es una combinación de ambos peligros que impactan mucho a las comunidades en Mongolia. Y también en Filipinas se tiene un protocolo de acción temprana aprobado para tifonios. ¿Cómo se construyen estos tipos de protocolos? Básicamente tienen unos procesos que se van realizando en un tiempo determinado por las sociedades nacionales hasta llegar a un desarrollo de un protocolo de acción temprana donde se analizan los riesgos, se identifican los pronósticos disponibles para la amenaza seleccionada, se define el nivel de impacto. El nivel de impacto es el nivel que puede causar un desastre en algunas comunidades, por ejemplo, cuál es el nivel del río o cuáles son las temperaturas extremas que pueden golpear a las comunidades para que éstas se vean afectadas o sus medios de vida también. Luego se seleccionan las acciones tempranas que se permiten hacer en esta ventana de tiempo entre el pronóstico y la llegada del evento. Entonces se tienen, si bien es cierto, las escalas temporales de los pronósticos que podemos usar pueden ser desde escalas mensuales o estacionales como el niño, por ejemplo, hasta escalas de muy corto plazo como una inundación rápida o un ciclón tropical donde tenemos días para poder hacer estas acciones tempranas. Luego de eso se desarrolla es un PAT que es un protocolo donde se incluyen mucha información con mucha evidencia y el paso a paso que se tienen que hacer una vez que se pueda activar un protocolo que es basado simplemente en que se pueda exceder el nivel de peligro basado en el pronóstico. Esta es la parte de cómo se construye dentro de la sociedad nacional, pero este protocolo de acción temprana que es un documento que la sociedad nacional de la Cruz Roja o una Cruz Roja de un país, este protocolo está abierto a cualquier Cruz Roja del mundo y lo que es el proceso por el cual cómo se valida y cómo se aprueba un protocolo está dentro de la Federación en Ginebra. El proceso es que la sociedad nacional o la Cruz Roja de cualquier país arme este tipo, este protocolo y pasa por todo un proceso de evaluación, entonces se tiene un comité científico, un comité de validación y luego de eso se puede validar un protocolo que pueda servir a la sociedad nacional y que pueda recibir fondos por parte de la Federación. Significado de la acción temprana en el contexto de financiación basada en pronósticos es que una acción temprana son todas las actividades que se pueden tener lugar antes que un desastre potencial pueda impactar en las comunidades, ¿no? es decir, poder prevenir o mitigar basados en acciones que básicamente las desarrolla una sociedad nacional y también fortalece también esta financiación a la Cruz Roja de los países o las medidas de los países. la financiación basada en pronósticas aprovecha como les decía esta ventana de tiempo entre el pronóstico y la emisión del pronóstico y la ocurrencia del evento y esa es la ventana que nosotros la llamamos la ventana de acción temprana para poder activar todas estas acciones que se podrían hacer en este tiempo. Acá les presento un ejemplo de acciones tempranas que se pueden hacer con diferentes escalas temporales de pronósticos podemos tener escalas desde tres a más meses cuando se pueden presentar básicamente el niño es un fenómeno de escala mundial pero también que permite tener una temporalidad de varios meses para poder preparar a las comunidades también se pueden usar otros ejemplos como en el monsoon en la India o otros tipos de pronósticos de más escala también podemos usar escalas un poco más de menor duración como pronósticos de semanas o pronósticos subestacionales o pronósticos de corto plazo que pueden alcanzar entre cinco a tres días y se pueden hacer diferentes acciones básicamente para desde reducir el riesgo mitigar impactos hasta evacuaciones que cuando se tienen pronósticos de muy corto plazo y se pueden activar evacuaciones para inundaciones o huracanes o tifones o ciclones tropicales en el mundo se pueden hacer y les voy a presentar un caso que se ha activado uno de estos protocolos recientemente en Bangladesh ¿Cómo funciona esta implementación? Básicamente es una oportunidad para una sociedad nacional en donde el fondo es aproximadamente 250.000 francos suizos que se tiene para una sociedad nacional que llega a validar su protocolo de acción temprana el objetivo mínimo para que este protocolo sea activado es que por lo menos se tengan mil hogares cubiertos en esta acción temprana con diferentes tipos de acciones que pueda desarrollar la sociedad nacional y que también se tenga un periodo de retorno mínimo en el sentido de que el evento tenga un periodo de retorno de cinco años ¿No? Que se van este mecanismo funciona un poco más hacia los eventos extremos no a los eventos recurrentes y por eso es que se pone este criterio para poder tener un protocolo aprobado dentro de esto básicamente el porcentaje es un 25% del presupuesto para actividades de preparación un 40% para actividades de preposicionamiento de existencias o kits que normalmente usa la cruz roja para activaciones y el otro presupuesto el otro porcentaje de presupuesto es para una vez que se desencadena o se activa el pronóstico una vez que se recibe el pronóstico que excede nuestro nivel de impacto actualmente este fondo como lo ven se está desplegando ya en gran parte del mundo se tienen nueve protocolos de acción temprana aprobados hay cuatro en revisión y se tienen bajo construcción actualmente 23 protocolos el fondo actualmente es de 2.171.000 francos suicios es el fondo que se tiene pero este fondo puede incrementarse con nuevos donantes y actualmente se tienen 18.375 hogares que son beneficiados con estos protocolos aprobados rápidamente un ejemplo de una activación para que vean cómo funciona esta metodología básicamente cómo se usa esta metodología es un caso que se activó en Perú para nevadas en junio del 2018 donde se recibió una alerta por parte del servicio meteorológico de una nevada muy intensa que excedía los niveles que estaban plasmados dentro del protocolo una vez que se recibe esa información se tiene toda una serie de elementos de riesgo basadas en la vulnerabilidad en indicadores de pobreza justamente para llegar a las comunidades más vulnerables que pueden ser impactadas por esta nevada en este caso en el sur del Perú te recomendaría si puedes cerrar la idea que es que estamos un poco cortos de tiempo y has pasado tu tiempo gracias estamos ya finalizando gracias y cómo se llegan a hacer la distribución hacia las comunidades muy rápido en un proceso de cinco días se llegó a alcanzar los niveles casi 30 centímetros de nieve y luego de 15 días sólo sólo se pudo tener en la información por parte del gobierno que estas zonas estaban afectadas por esta nevada este es el otro caso muy rápido del ciclón Anfam en mayo en Bangladesh se tuvo cinco días de pronósticos se activó también en plena situación de COVID la media luna de Bangladesh activó con sus socios el programa de preparación a ciclones se activaron los mensajes de acción temprana se activaron todas sus acciones tempranas de repartir agua comida y también algunas activaciones dentro del contexto de COVID se difundieron mensajes de alerta temprana para la prevención y protección de COVID se identificaron edificios adicionales o refugios para poder hacer este distanciamiento entre las personas por la pandemia y también se distribuyó protección personal para los voluntarios los casos sospechosos de COVID fueron alojados en edificios separados entonces todo esto planificado dentro de un plan de acción temprana y financiado por el fondo o el mecanismo de financiación bueno eso sería todo si quieren visitar un poco más y saber más les dejo la web y eso sería todo por mi parte muchas gracias muchísimas gracias Juan por esta presentación y por hablar de este mecanismo me parece que es algo súper importante para tenerlo en cuenta y nos ayuda mucho sobre todo a llegar a esto del early warning a la early action en este momento le voy a pasar la palabra a la doctora elisa trujillo ella es la directora general de la alianza del sector privado para sociedades resilientes ante desastres de méxico la red arais entonces doctora trujillo por favor tiene 10 minutos muchas gracias claro que sí voy a voy a pegarme mucho al tiempo entonces no voy a entrar a gran detalle pero permítanme un segundito para poder compartir mi pantalla a ver si pueden verlo ahora si me puedes comentar todavía no todavía no está todavía no ok no se preocupe a ver si ahora lo están viendo ya ya está está cargando muy bien ahora solo hay que ponerlo muy bien ok muchísimas gracias gracias a ustedes bueno no no voy a entrar a mayor detalle solamente mencionar que arais méxico es una iniciativa del sector privado trabajamos de manera coordinada con la oficina de naciones unidas para la reducción del riesgo de desastre si bien nosotros somos una red nacional arais es una iniciativa a nivel global que está impulsada como bien lo mencioné por el sector privado en más de 40 países a través de distintos socios pequeñas medianas y grandes empresas que creemos en la construcción de sociedades resilientes a los desastres y no solamente desde la perspectiva del sector privado sino también tomamos en cuenta la perspectiva de nuestros grupos de interés y de los distintos sectores con los que estamos de manera constante conviviendo y relacionándonos ¿no? el sector público académico y también por supuesto los organismos de la sociedad civil y me pidieron en esta ocasión que me enfocaran al tema de sismos hemos hablado mucho en las presentaciones muy buenas por cierto previas a la mía sobre el alertamiento temprano y creo que hay dos particularidades que tenemos que tomar en cuenta respecto a los sismos ¿no? o estas amenazas geológicas la primera es que en temas de alertamiento temprano para los sismos tenemos un tiempo de maniobra muy corto a diferencia de otras amenazas como pueden ser de origen hidrometeorológico o como pudiesen ser amenazas epidemiológicas como la que estamos viviendo actualmente en el tema de los sismos una vez que suena la alerta ¿no? tenemos alrededor escasos segundos si no es bien que un minuto para poder accionar por eso es tan importante que enfoquemos los esfuerzos en el desarrollo de información de calidad en las evaluaciones y por supuesto también en todas las acciones que tenemos que tomar de manera inmediata y la segunda es que a diferencia de otras amenazas también en los temas de sismos no tenemos o bueno es un tema que ha sido altamente discutido inclusive en institutos académicos que generan esfuerzos para ellos pero se ha concluido que no podemos predecirlos si se pueden hacer definitivamente algunos pronósticos en base a modelos pero no se puede hacer una predicción de los sismos y en este sentido desde la red de Arise México tomamos acciones muy concretas lo voy a reducir de manera muy general en tres grandes acciones que estamos impulsando para la parte de preparación ante los desastres si bien nosotros promovemos la prevención creemos que la preparación es una parte muy importante para evitar que estas amenazas escalen a ser desastres y el punto número uno es la parte de conocer sabemos que tenemos todavía un camino muy fuerte por andar en cuanto a la calidad de los datos que requerimos en cuanto a los diferentes sistemas las coberturas que tenemos que tener para nuestras comunidades más vulnerables pero debemos de conocer cuáles son los riesgos con los que contamos y cuáles son las fortalezas locales y los sistemas de alertamiento temprano con los que contamos y con los que podemos empezar a tomar decisiones mucho más acertadas para la reducción del riesgo de desastre así como conocer las diferentes capacitaciones que podemos acceder para poder hacer uso de estas herramientas el segundo es toda la parte de desarrollar tener una contribución también desde la parte del sector privado y desarrollar nuestros planes de resiliencia que no sean solamente de manera reactiva para la atención de los desastres sino que vayamos un pasito antes y que podamos empezar a planear nuestros modelos de negocio en base a diferentes escenarios que pudiesen escalar estas amenazas de hacer desastre tener nuestros equipos de rápida respuesta y por supuesto estar constantemente capacitados en las actualizaciones que se van presentando ante los riesgos que tenemos de manera local y el tercer punto es la parte de accionar como lo mencioné al tener amenazas de origen geológico el tiempo es tan pequeño que tiene una especial relevancia todos estos simulacros previos que se hacen ustedes saben que en México tenemos una gran franja donde tenemos una constante una constante actividad sísmica y es muy importante para nosotros por eso empezar a promover que el sector privado se involucre en estos esfuerzos que se hacen de manera preventiva en todo el tema de preparación para los sismos y que podamos integrarlo no solamente como un esfuerzo aislado sino dentro de nuestros planes de continuidad de operaciones dentro de nuestros modelos de negocio y no solamente quedarnos de las cuatro puertas como siempre decimos de las cuatro paredes hacia el interior de la empresa sino cómo empezamos a permear estos planes en nuestras comunidades donde están nuestros colaboradores o en las comunidades donde estamos operando para poder garantizar con nuestra cadena de suministro los planes de continuidad de operaciones protocolos y lineamientos que tengamos nosotros un par de ejemplos muy rápido de lo que estamos haciendo en este sentido para nosotros es importante conocer lo que ya tenemos por eso trabajamos muy a la mano con el sector público a nivel federal a nivel estatal y a nivel local para conocer con ellos cuáles son los marcos que están promocionando y las herramientas también con las que contamos en las diferentes entidades del país siempre desde una perspectiva de multiamenaza trabajamos directamente con el con el cenapred que es nuestro consejero y con ellos estamos impulsando algunas mejoras para el atlas de riesgo como una capa nueva que se está que se está realizando donde se están mapeando cuáles son aquellas entidades que están impulsando la gestión del riesgo desastre a nivel nacional para que podamos tener una mayor articulación entre los sectores y podamos tener por ende una mayor una mayor eficacia en nuestra respuesta también cenapred justamente sacó una línea una guía para la prevención y para la preparación de la gestión de emergencias teniendo un panorama multiamenaza este tomando en cuenta cómo tenemos que lidiar con las diferentes amenazas incluidos los sismos ante esta situación global de la pandemia del COVID-19 nosotros directamente como Arise lanzamos un protocolo de resiliencia para MIPIMES que se basa en 10 esenciales donde creemos que tocamos todos aquellos puntos incluido uno en particular que se dedica 100% a la preparación y ejecución de estrategias antes de desastres pero de una manera muy inmediata y vamos viendo diferentes temas críticos para la organización como lo pudiese hacer la cadena de suministro temas de sostenibilidad financiera prevención y preparación dentro de los equipos de la organización incrementación de resiliencia desarrollo e innovación en los modelos de negocios etcétera también es importante mencionar que para nosotros además de que tenemos que conocer que es que es por supuesto muy importante es también muy importante para nosotros la comunicación y cómo empezamos a difundir porque para trabajar en resiliencia siempre mencionamos que tenemos que pasar un pensamiento mucho más colectivo no individualista entonces cómo empezamos a apoyar para que estos datos que estamos generando estas herramientas que estamos utilizando las puede entender cualquier persona de nuestra organización podemos tener alertas sísmicas pero si no sabemos qué hacer o cómo accionar en un momento dado pues es muy difícil entonces en Arise nos preocupamos por tener y porque nuestros miembros promuevan una comunicación eficiente de toda la parte de preparación y que sea también inclusiva para nuestras comunidades más vulnerables incluyendo nuestras comunidades indígenas en el marco bueno del día 9 que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se lanzaron diversas cápsulas también a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y CEMEX donde se tradujeron a más de 10 lenguas cápsulas que se van a estar difundiendo en comunidades más vulnerables donde todavía se tienen que hacer perifoneos inclusive para que puedan conocer qué es lo que tienen que hacer ante un sismo o ante una amenaza local y bueno voy a ir cerrando que ya vi aquí a Yair finalmente cierro con otro ejemplo de uno de nuestros miembros que es Grupo Salinas que ha estado utilizando de manera muy encertada toda la información y las alertas tempranas que se han promovido en México y ha desarrollado inclusive un protocolo interno para garantizar y salvaguardar el bienestar de todos sus socios y de todos su equipo de trabajo Yair muchas gracias por este espacio un gusto estar como siempre con ustedes muchas gracias a ti de verdad por compartir esta presentación y por respetar el tiempo y de verdad darnos estas luces acerca de cómo el sector privado está utilizando este tipo de alertas las oportunidades que existen para aprovecharlas de una manera mejor y de cómo se están organizando en planes de continuidad de negocio preparación entendimiento del riesgo etcétera muchísimas gracias voy a pasar ahora la palabra a mi colega Cristel Santamaría que se va a encargar de moderar la siguiente sesión Cristel por favor listo muchísimas gracias a todos hemos visto unas presentaciones brillantes algunos ejemplos de cómo realmente esto en la práctica tiene una utilidad y muchas gracias a todos los que están súper activos en el chat de verdad en este momento quisiéramos hacer una especie de conversatorio con dos invitados adicionales y unimos en esta sesión también a la secretaria ejecutiva del CEPRENAC y tenemos tres preguntas bien específicas para ver todo esto en macro cómo realmente en la práctica estamos utilizando esta información no solamente para salvar vidas para prepararnos mejor y para trabajar con nuestras comunidades y cómo podemos mejorar en el futuro de estas acciones así que lanzo de vuelta la siguiente pregunta para la licenciada Claudia Herrera secretaria ejecutiva del CEPRENAC y nos gustaría conocer desde su perspectiva cómo los sistemas nacionales de gestión de riesgos a nivel nacional y a nivel regional podemos asegurar una coordinación efectiva para asegurar una alerta temprana y que se encadene en una acción temprana efectiva muchísimas gracias Cristel muchísimas gracias por las excelentes intervenciones de los colegas yo creo que es importante resaltar la lección aprendida que retomamos de la intervención específica de la emergencia provocada por el COVID en la región la cual pues nos ha dejado una serie de lecciones aprendidas retos y desafíos específicamente en la consulta que me haces Cristel sobre la coordinación la efectividad de esa vinculación de los sistemas nacionales de gestión interal de riesgo como saben nuestra entidad fue mandatada por los jefes de estados para coordinar el eje 1 de salud y gestión de riesgo específicamente para lograr la respuesta y la contención del COVID y eso sin lugar a dudas nos dejó una serie de retos y desafíos que establece la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación la facilitación de instrumentos herramientas metodologías para fortalecer el vínculo desde los sistemas nacionales de gestión interal de riesgo pero es importante también señalar esa riqueza y esa fortaleza que tenemos como región centroamericana y república dominicana en relación a una plataforma sólida de marcos jurídicos de una institucionalidad que se refuerza y que se ve articulando desarrollando esfuerzos sumamente complejos en un contexto muy complicado para nuestra región sin embargo esos esfuerzos que venimos desarrollando a lo largo de los años ya ven sus resultados concretos en relación a esa respuesta tan efectiva nuestras instituciones están comprometidas en desarrollar estos esfuerzos que contribuyen específicamente como tú lo señalabas a evitar la pérdida de vidas pero también estamos desarrollando esfuerzos para fortalecer los sistemas de alerta temprana multiamenazas esa incorporación de las amenazas biológicas el conocimiento sobre los riesgos la exposición la vulnerabilidad al igual que para garantizar una participación activa de los gobiernos nacionales y locales y de las comunidades y eso sin lugar a dudas pues se refuerza sobre todo en esta situación que estamos enfrentando en la región es necesario desarrollar un compromiso de todos para la disminución del impacto económico el impacto social que se ve afectado por eventos destructivos que están enfrentando año a año a nuestra región o afectando más bien a nuestra región estamos conscientes de que para la eficacia de que los sistemas de alerta temprana sean efectivos y exitosos depende del conocimiento de la existencia del riesgo y que debemos verlos como un conjunto de procedimientos e instrumentos a través de los cuales nos permita monitorear esa amenaza o ese evento adverso recolectar y procesar datos y que la clave de una respuesta efectiva es trasladar la información a los centros de operaciones de emergencia de forma eficiente y oportuna que nos permita ofrecer pronósticos o predicciones sobre su acción sobre sus posibles efectos y es por esa razón que desde el CEPRENAG estamos desarrollando importantes esfuerzos que están orientados específicamente en una plataforma institucional de información y coordinación regional y a fortalecer también el vínculo con las entidades técnicas científicas a nivel nacional y local hemos venido desarrollando esfuerzos significativos a través de un convenio que tenemos con la NASA lo cual nos ha permitido desarrollar una serie de instrumentos de mapeos de herramientas para el monitoreo del tiempo real y una demostración clara de esto fue la respuesta de la tormenta tropical Amanda a través de la cual pudimos ir analizando la afectación de escenarios complejos y trasladamos la información a los centros de operaciones de emergencia de Guatemala y El Salvador que fueron los países con mayor afectación y en relación a la tormenta o huracán Isaías en relación a la afectación de República Dominicana también nos ha permitido identificar la población expuesta la infraestructura dedicada para la respuesta del COVID a través de una plataforma de información específicamente para el monitoreo del COVID que nos permite sistematizar y consolidar la información de afectación de la pandemia en nuestra región pero más que eso es una herramienta estratégica de gestión integral de riesgo que facilita la toma de decisiones considerando información fiable e información oficial de nuestros países en tiempo real y obviamente eso determina la efectividad de la respuesta esta plataforma también nos contribuye a fortalecer esas capacidades técnicas administrativas el manejo de la información de los sistemas nacionales de gestión de riesgo los sistemas de protección civil las instituciones académicas y todos los socios estratégicos para coayuvar esos esfuerzos que garanticen un territorio seguro sostenible y resiliente y aquí yo quiero resaltar nuevamente la participación de las sociedades nacionales de Cruz Roja a través de los centros de operaciones de emergencia a través de la facilitación de la información a través de los informes situacionales que son sin lugar a dudas herramientas muy valiosas que nos ha permitido identificar también esa situación específica que están enfrentando a nivel comunitario y a nivel nacional y que nos permite también consolidar esa visión regional y no dejando esa información específica de la afectación que las comunidades están enfrentando en esta situación que estamos pues viviendo a través de la pandemia hemos venido desarrollando también instrumentos nacionales y regionales para la gobernanza y la gestión integral de riesgo esfuerzos que también han sido acompañados por la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Ries Desastres la Federación Internacional de Cruz Roja y como señalaba al inicio estamos comprometidos en propiciar estos espacios de coordinación interinstitucionales interagenciales y también que nos permita vincular a la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana porque de esa manera vamos a desarrollar los esfuerzos pero sobre todo el impacto que nuestra población está requiriendo porque estamos incidiendo en relación a las agendas estratégicas a los planes de recuperación a los planes de reactivación estamos a través de esta información que ustedes nos colaboran en sistematizar y trasladar es compartida con los jefes de estado y son instrumentos e información útil para definir las estrategias de intervención estamos en este esfuerzo conjunto con la federación internacional de cruz roja y uendiarar y otras entidades del cica actualmente desarrollando un proceso de actualización del mecanismo regional de asistencia humanitaria que fue una de las lecciones aprendidas del simulacro regional que desarrollamos el año pasado de reforzar esa participación de los actores humanitarios que de manera regional nosotros como entidad coordinadora de la gestión interal de riesgo podamos trasladar la información de monitoreo de la afectación de un evento pero también identificar las necesidades específicas del territorio para lograr desarrollar la asistencia humanitaria internacional los procesos de solicitud el proceso de tránsito de logística y todo este andamiaje que se requiere para dar una respuesta oportuna así que este instrumento que vamos ya actualmente fue aprobado por nuestro consejo de representantes vamos a estar desarrollando un proceso muy participativo de socialización estamos conscientes que necesitamos disponer de información oportuna expedita que nos permita también identificar la situación que estamos enfrentando y que nuestros entes rectores puedan contribuir a ese análisis que desde los actores humanitarios se tengan que desarrollar por eso es por esa razón que este tipo de eventos estas alianzas con entidades técnicas científicas también con la academia con el sector privado y con actores estratégicos que estamos vinculados en la gestión interal de riesgo son de trascendental importancia buscamos fortalecer los mecanismos de coordinación entre los entes rectores nacionales de gestión interal de riesgo los sistemas y específicamente con el sector salud que fue una también de las lecciones aprendidas y que bueno que estamos enfrentando actualmente en esta situación buscamos garantizar también estos espacios de cooperación de colaboración y contribución entre los entes rectores las instituciones de educación superior estamos actualmente transversalizando el tema gestión interal de riesgo en 24 universidades buscamos contribuir también a través de un espacio virtual innovador procesos de formación y capacitación que garantice también el correcto aprovechamiento de las ofertas académicas en gestión interal de riesgo en toda la región aquí estamos desarrollando una plataforma una comunidad virtual una comunidad de aprendizaje estamos desarrollando también el vínculo con el centro de referencia y aprovechando al máximo los instrumentos y las metodologías que tienen entidades como la Federación Internacional de Cruz Roja pero lo que buscamos es dinamizar lograr generar el impacto y que la población esté consciente no solamente de sus niveles de exposición de riesgo de vulnerabilidad sino que también puedan identificar también instrumentos metodologías y herramientas que les permita estar mejor preparados y capacitados para enfrentar una situación de emergencia por eso es que articular este tipo de coordinaciones la red de manejo de información las estrategias de comunicación que son esfuerzos que también hemos venido desarrollando en forma conjunta buscan también generar esos espacios interinstitucionales de coordinación efectivas el manejo de la información pero que logre el apoyo que nuestros entes rectores que están en la primera línea que están dando la respuesta directamente a nuestra población les ayude no solamente para dar una respuesta oportuna pero que también les identifique estrategias acertadas para la toma de decisiones de esta manera vamos a contribuir a reducir el impacto que genera este tipo de desastres en nuestra población afectada con acciones institucionales que sean previsibles que sean eficientes que sean eficaces y por eso es que nos interesa poder socializar este tipo de información a través de la plataforma que estamos desarrollando como una herramienta analítica estratégica de gestión interal de riesgo estamos muy motivados a seguir propiciando este tipo de acercamientos de alianzas tanto con la oficina de naciones unidas como con la federación internacional de cruz roja y las sociedades nacionales y que de esta manera podamos contribuir al cumplimiento del marco de Sendae que como ustedes saben es parte también de nuestra política centroamericana de gestión interal de riesgo así que ponemos a disposición estos campos virtuales las herramientas las comunicaciones la generación de mapas regionales estamos digitalizando el Atlas centroamericano y identificando toda esa información que está vinculada con portales web para la gestión de datos con herramientas analíticas de gestión interal de riesgo y sobre todo protocolos e instrumentos que nos permitan articular los esfuerzos así que muchísimas gracias por esta oportunidad de trasladarles la información que estamos desarrollando pero sobre todo por ese acompañamiento y ese respaldo que señalaba al inicio que nos va a permitir seguir desarrollando las acciones efectivas en relación a nuestra región y que esté mejor preparada sobre todo y que tenga todas las condiciones seguras muchísimas gracias Cristela muchísimas gracias Claudia de verdad brillante hay muchísimas iniciativas que están pasando me quedo con dos mensajes claves la coordinación el uso de la información y los mecanismos realmente de articulación a nivel regional y con esto le doy paso a nuestro colega Ronnie Martínez el director representante para América del Norte Centroamérica y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial que precisamente también desarrolla instrumentos que nos ayudan a tomar mejores decisiones y nos gustaría saber desde su perspectiva brevemente porque estamos bien fuera de tiempo cuáles son esas oportunidades y desafíos y al utilizar estas capacidades existentes en los sistemas alerta temprana con el fin de asegurar una apropiada acción temprana adelante Rodney bueno muchas gracias primero muchas gracias por la invitación y yo quería aprovechar estos cinco minutos que me han concedido para plantear yo creo que son seis ideas clave desde el punto de vista de la acción de lo pragmático la primera tiene que ver con todo este camino que hemos recorrido a lo largo de décadas en la implementación de los sistemas de alerta temprana desde lo conceptual hasta la implementación y yo creo que ahí viene una gran oportunidad se han hecho muchísimos esfuerzos y hay cada vez más sistemas de alerta temprana operando lastimosamente eso nos ha planteado ahora con el tiempo un nuevo reto que es la fragmentación muchos sistemas a veces redundantes y eso pues implica que necesitamos tener más conocimiento más coordinación más integración entre estos sistemas de alerta temprana y eso implica un mapeo un mapeo de estas iniciativas desde el punto de vista de la organización meteorológica mundial consideramos esto clave para apoyar a nuestros países miembros apoyar en su trabajo nacional el hecho de poder facilitar un esfuerzo de mapeo en el cual no solo podamos saber dónde están esos sistemas de alerta temprana sino también saber cómo han cómo ha evolucionado el funcionamiento de los mismos desde el punto de vista de sus componentes cuáles han sido los problemas eso requiere tiempo requiere esfuerzo pero también requiere un compromiso de cooperación porque si algo nos enseñan los sistemas de alerta temprana es que debemos trabajar en forma cooperativa entonces y por otro lado que eso tiene que tener la apropiación no solo de las agencias de Naciones Unidas los cooperantes etcétera sino también los países los beneficiarios yo creo que ese ejercicio de mapeo es importante nosotros estamos emprendiendo en eso tenemos bastante avance ya en el área del Caribe y queremos extenderla a toda la región de Centroamérica y por supuesto a las Américas la segunda idea que quería compartir con ustedes es la necesidad de para hablar de los sistemas de alerta temprana a los sistemas de multiamenaza desde el punto de vista técnico hay muchísimos retos que no podemos no podemos dejarlos pasar y una de ellas es el compromiso por los estándares los estándares técnicos que son la base de la confiabilidad de los sistemas de evitar los falsos positivos que se mencionaron en una de las presentaciones anteriores y finalmente que son la base para sostener esos sistemas de alerta temprana sobre la base de la confiabilidad y de la apropiación de los beneficiarios de los receptores de la información tenemos que hacer un esfuerzo por tener estándares mínimos de operación técnica estoy hablando desde el punto de vista de los parámetros meteorológicos hidrológicos y climáticos pero por supuesto esto es aplicable a otras variables de las geosciencias y es importante también tener protocolos de interoperabilidad porque cuando nos ponemos a hablar de los sistemas multiamenazas definitivamente entran muchas más componentes de diferentes variables geofísicas que son complejas en su combinación la tercera idea que quería compartir con todos ustedes es que consideramos que no estamos aprovechando toda la riqueza y todo el avance tecnológico científico tanto en el monitoreo en el monitoreo meteorológico hidrológico climático y la capacidad actual de predicción para los sistemas de alerta temprana para ya dejar ese concepto exclusivo del sistema de alerta temprana para la respuesta y que se convierta en una herramienta poderosa para lo que es planeación preparación temprana para la prevención cómo podemos lograr que todas esas habilidades que hemos adquirido a nivel mundial y en la región la región no es una excepción la región de hecho es a bandera el foro hidrológico el foro climático del clima donde se han hecho avances muy importantes en la predicción climática que va desde la interanual a cuando se habla de un niño o una niña y luego hay escala estacional y luego escala subestacional que cada vez avanza ¿cómo podemos lograr que esta alerta temprana en esa escala de tiempo se convierta realmente o tenga una respuesta desde el punto de vista de políticas desde el punto de vista de acciones preventivas que ayuden a mitigar los impactos finalmente de los eventos adversos y aprovechar las ventajas de una estación lluviosa etcétera o eventos en favor del desarrollo entonces para eso es importantísimo que fomentemos a nivel desde la región el diálogo entre las comunidades meteorológicas e hidrológicas y de todos los que estamos de alguna u otra forma apoyando estos desarrollos para poder fomentar una mejor coordinación y ahí tiene muchísimo que ver el sector privado que también opera redes de fundamental importancia no solo para mejorar el monitoreo sino mejorar el pronóstico y que eso pueda realmente utilizarse para la gestión de riesgo y tengo un cuarto punto y es el hecho de que a veces nos divagamos muchísimo o hablamos muchísimo sobre sobre la sobre la eficiencia de los sistemas de multiamenaza entonces los sistemas la eficiencia de los sistemas de alerta temprana multiamenaza o de alerta temprana se mide por el nivel de respuesta no tenemos que inventar una métrica compleja si nosotros tenemos una respuesta adecuada oportuna por parte de los beneficiarios eso está funcionando y eso hay que replicarlo hay que sostenerlo y eso me trae al quinto punto que es la sostenibilidad ¿cuántos de nuestros sistemas de alerta temprana ya están funcionando con fondos propios disparados por un proceso de cooperación que está muy bien pero que luego por su relevancia son reconocidos como vitales para salvar vidas para el desarrollo social y económico del país y por ende merecen la inversión del país de los gobiernos nacionales locales e inclusive el sector privado este paso hacia la sostenibilidad de los sistemas de alerta temprana es fundamental y también tenemos que documentar aquellos sistemas de alerta temprana que murieron cuando terminó el proyecto que los apoyó y que pues nos dejan muchísimas experiencias para hacer para ir mejorando procesos finalmente yo creo que la pandemia la situación del COVID nos ha demostrado a todos que es posible trabajar intersectorialmente que es posible trabajar con interoperabilidad de datos para una causa común yo creo que vivimos un tiempo en el que la cooperación se ha visto resaltada por esta necesidad crítica de algo que nos amenaza globalmente y que nos demuestra que somos capaces de trabajar en forma conjunta y no individual y finalmente quiero terminar esta pequeña contribución anunciándoles que la próxima semana justamente la Organización Meteorológica Mundial está organizando durante el 19 y 20 de agosto una reunión de coordinación de todos los programas operando en el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial relacionados con sistema de alerta temprana y donde hemos invitado a todos los socios a los partners a las agencias de desarrollo a los cooperantes y actores claves para poner sobre la mesa la información que tenemos y poder ayudar en este ejercicio de mapeo y sistematización que nos permita seguir aprendiendo y a sacar provecho de todo lo existente muchas gracias por el tiempo y la oportunidad Muchísimas gracias licenciado Martínez la verdad es que nos da un elemento fundamental sobre todo en la sostenibilidad y para esto creo que la siguiente intervención nos va a conectar porque creemos que la sostenibilidad no solamente es desde las instituciones sino precisamente desde los entes quienes utilizan la información y en este caso el rol fundamental de las comunidades invito al licenciado Carlos Corintes excelente nacional de gestión de riesgos de la Cruz Roja Hondureña precisamente para que nos dé esta visión desde el nivel comunitario cuáles son esas recomendaciones que debemos tener en cuenta para diseño implementar sistemas de alerta temprana y para asegurar una acción temprana efectiva centrado en las personas tomando enfoques de género enfoques multiculturales así que Carlos te damos la palabra en este momento muchas gracias 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 Cristel muy amable efectivamente concuerdo con Claudia concuerdo con Ronnie sobre lo que han expuesto y esto si tiene un valor muy importante a nivel del impacto en las comunidades con las cuales trabajamos sistemas de alerta temprana yo coincido con que en este elemento del sistema como tal intervienen tres elementos importantes uno de ellos es los instrumentos como bien lo dijo Claudia el segundo son la parte de los procedimientos y el tercero es la parte del conocimiento pero la parte del conocimiento creo que es importante que lo tengamos a nivel comunitario pero también es importante que lo tengamos a un nivel nacional bajo un aspecto sistemático de un aprendizaje yo creo que estoy consciente que si hemos aprendido si en lo que nosotros tenemos con proyectos de desarrollo hay más de 800 comunidades aquí en Honduras trabajando con sistemas de alerta temprana hemos reconocido que hay un enfoque de género hemos reconocido que hay un enfoque sistemático hemos reconocido desde luego de que como lo decía Rodney si necesitamos de que haya una respuesta y yo creo yo coincido totalmente que no hay mejor verificación de un sistema de alerta temprana que sea eficiente eficaz y oportuno si es la respuesta que damos a nivel comunitario en donde un líder comunitario sabe interpretar datos en donde un líder comunitario sabe alertar a su población en donde un líder comunitario emplea por decir así alguna acción de sostenibilidad en Honduras tenemos algo maravilloso a través de un proyecto de Dipeco a nivel nacional instalamos un sistema comunitario de alerta temprana en donde necesitábamos paneles solares y decíamos y esto como se va a sostener quien va a tener esta sostenibilidad y la misma comunidad nos dijo pero eso está muy fácil si aquí no hay energía eléctrica por eso vamos a utilizar panel solares y para poder hacer la sostenibilidad y el mantenimiento del sistema SAP vamos a cobrar 5 lempiras eso es casi 0.30 centavos de dólar vamos a cobrar 5 lempiras por cada carga del teléfono celular y esa es una experiencia extraordinaria que la tenemos y la hemos replicado en muchas comunidades en donde aspectos muy sencillos ideas comunitarias ideas innovadoras básicas se nos convierten en una realmente en una acción muy importante yo el tema de sostenibilidad creo que es más un tema de innovación que más allá de un tema pragmático yo creo que es muy importante yo también quiero decir que en ese elemento de procedimientos creo que es muy importante que nuestros entes oficiales que dan nuestros datos estadísticos en materia de meteorología en materia de epidemias y todo lo demás necesitamos una mayor agilidad y no quiero que lo malentiendan pero la comunidad me lo ha transmitido de esa forma necesitamos de que si algo ha estado ocurriendo para poder elaborar un cerco epidemiológico en materia de la pandemia lo que estamos viendo ahora que el mensaje llegue de manera oportuna que llegue de manera este eficiente y que no y que evitemos sobre todo lo que decía Ronnie también que es justamente el uso de las tecnologías pero de una forma negativa en donde hay un montón de noticias falsas que llegan a los teléfonos celulares de nuestra gente y que allá en terreno como comprenderemos no podemos de alguna forma verificar si esa información es real o no pero ahí es donde los sistemas nacionales de sistemas de alerta temprana deben sí o sí de poder emitir una comunicación oficial por última parte yo creo que tenemos como un reto pendiente a nivel nacional y esto lo hablo si acaso conociendo los países de Centroamérica y específicamente para Honduras y por lo que nosotros vivimos como Cruz Roja Hondureña creo que sí necesitamos y requerimos de una mayor coordinación interinstitucional haciendo acciones de manera más sistemática haciendo acciones con mayor complementariedad a nivel de terreno yo creo que eso sí lo veo como un reto en este momento y tomando en cuenta que también tenemos muy buenos sistemas de alerta temprano en la región y eso lo voy a decir que nos permiten organizar muy bien la respuesta que nos permiten precisar o focalizar muy bien el tema de la amenaza y obviamente que eso nos permite también reducir un poco de costos sé que tenía muchas cosas para conversar pero mis colegas han tomado mucho a bien el poder desarrollar esa labor de estandarizar el tema de los SAP a nivel de la región y yo creo que solo dos cosas tengo una que ocupamos mayor trabajo en red y hablo no únicamente de instituciones sino también cómo conectar comunidades eso para nosotros debe ser un aspecto fundamental y yo consideraría que también es un tema que tenemos en proceso pero que también deberíamos de tratar de impulsar más y como un último elemento yo creo que un sistema de alerta temprana se mide porque el mensaje llegue a la persona correcta que sea el mensaje correcto y que sea en el momento correcto y de esa forma yo creo que vamos a tener una respuesta eficiente oportuna y de calidad en cualquiera de las amenazas y esto sí en cualquiera de las amenazas que nosotros tengamos yo me quedaría con esto y estoy muy atento a cada una de las intervenciones que tienen y bueno mi nombre es Carlos Colindres y estoy para poderle servir en lo que deseen saludos gracias Carlos gracias Claudia Rodney por estas brillantes palabras creo que ha sido unas palabras que nos invitan a conectarnos utilizar la información y tomar en cuenta ese trabajo en red incluyendo lo local así que muchísimas gracias paso a Yair creo agradecerles antes de finalizar porque llevamos ocho minutos de retraso pero seguimos teniendo casi 115 personas conectadas y eso quiere decir que el impacto de lo que estamos diciendo realmente tiene un valor para quienes están escuchándonos en este momento así que muchísimas gracias paso contigo Yair muchas gracias Cristel y de verdad muchas gracias a la señora Herrera al señor Martínez al señor Colindres por su participación también igual a los primeros presentadores de verdad hubiéramos querido tener un poco más de tiempo para poder hablar preguntas más al público lastimosamente en estas presentaciones tan interesantes y con gente que está apasionada por el tema que está trabajando siempre nos quedan un poquito de límites con el tiempo y no queremos tomar más del tiempo que ya sabía que cada uno de ustedes había previsto en la agenda para poder llegar acá entonces no siendo más voy a darle la palabra al señor Cote que para que cierre de unas palabras de cierre de la parte de los dos organizaciones coorganizadoras Yuen Diarar y Aye Farsi y que con sus palabras de cierre nos deje por favor aquellas semillitas y aquellas dudas que tenemos que llevar en nuestro trabajo en el día a día señor Cote gracias por favor muchas gracias Jair bueno en nombre de de esta alianza positiva que tenemos con Yuen Diarar y nosotros como federación y todos los aliados que hoy estuvieron con nosotros desde el Caribe CARFA SEDEMA que también está vinculada Ronnie con la Organización Mundial de Meteorología Juan del Centro de Clima de la Federación Claudia Cepredenac Carlos que representa nuestra red de 35 sociedades nacionales muy bien y el buen trabajo de Nadia y de Christel y todo el equipo que está vinculado Jair tú también muchas gracias a todos ustedes a los intérpretes que han hecho un gran trabajo para que no perdamos la posibilidad de ser fuente entre el inglés y el español y el español y el inglés entonces creo que es muy importante que lleguemos a ese nivel quisiera tomar algunas cosas que ustedes han dicho hoy lo que he puesto atención en todo lo que se ha mencionado creo que todos nosotros corremos de buena fe en una maratón múltiple que llamaría yo climatón o una maratón del clima para resolver problemas pero al mismo tiempo que corremos la maratón para resolver los problemas del clima corremos otra maratón es múltiple maratón la que corremos y en ese sentido hay que siempre preocuparnos de la sencillez la simplicidad y las cosas que mencionaban todos ustedes y quiero destacar tal vez que hay que hacer que los proyectos y los procesos nazcan para que sean sostenibles y que no dependan de un proyecto o de una inversión puntual y que se mueran alguien de ustedes dijo eso creo que Rodney que se mueran sin que podamos garantizar que se sostengan entonces para que no se mueran tenemos que partir de la base de que hay potencia capacidad inteligencia en las comunidades en los sistemas locales en los actores locales y que cualquier cosa que pretendamos hacer nace de lo local nuestra federación y el UNDRR están comprometidos con cosas locales proyectos locales hemos trabajado mucho en eso últimamente los recursos que busquemos tienen que ser autosostenibles basados en innovación conectividad posición positiva entendimiento claro y por supuesto las acciones que desarrollemos tienen que llegar a eso que ustedes han dicho en las voces de nuestra querida representante de Arise de todos los que han hablado el día de hoy en esas voces que vemos donde se muestra la multiplicidad de los problemas y la multiplicidad de las soluciones estamos todos seguros de que hay que trabajar en esa inteligencia colectiva creando un conocimiento previo suficiente un entendimiento de todos la ciencia la tecnología y la tradición y la capacidad local todos juntos y moler eso para que se genere un conocimiento practicable un sistema de alerta temprana que realmente se basa en cosas simples como lo decía tal vez Carlos un sistema de acciones tempranas para adaptarnos y para reducir el riesgo y sobre todo invertir en cosas concretas y no excluir a nadie en el modelo de inversión tenemos unas opciones presentadas por Juan pero hay muchas otras opciones la federación no está condenada a una sola opción ni vendiar ni la comunidad ni los países todos podemos crear múltiples opciones y este que se mostró hoy es solo uno de los ejemplos en América las 35 sociedades nacionales y los 35 países que conforman esta región más los territorios de ultramar hacen muchísimo inventan cosas todos los días tenemos que aprender a oírlos a observarlos a explorar las buenas prácticas de ellos para sacar adelante todo lo que es bueno para este continente para que seamos resilientes juntos resilientes para la salud resilientes para los terremotos resilientes para los procesos de cambio climático y para todo pero hoy en día también resilientes y capaces de sobrepasar la super tormenta que se llama el COVID-19 así que los invito a todos que mantengamos esa unidad ese trabajo y este solo hoy fue un pequeño trecho que corrimos juntos sigamos corriendo juntos esta esta reunión no se ha terminado ni terminará muy pronto tenemos que seguir corriendo juntos encontrándonos los invito a ser maratonistas de la climatón y de todo lo que sean maratones humanitarias muchas gracias a todos bueno muchas gracias a todos y ha sido un placer estar con todos ustedes gracias por este día y nos veremos muy pronto que tengan muy buen día feliz miércoles hasta luego gracias a todos hasta luego gracias 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 por ver el video.